Es decir, se la meto para no verla, pero no, no me gustan esas cosas. Buenas noches. ¿Tenemos llamada? Sí, tengo llamada. ¿Tenemos segundo o tenemos llamada? ¿No es que yo no tengo llamada, hombre? ¿Habla de mí? ¿Quién quiere llamar, yo no? Tomate tu tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Algo ves? Jesucristo bendito, de increíble. Porque, señor, ¿cómo no nos cae el meteorito de chingazo ahorita? Para acabar con esto, así de putazo. Sí, tiene huele lejos. De cerca, ay. De cerca pica. No, jejen. Y esos que pican ni la gracia es lo peor. Ay, si, 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 si. Yo no me estoy batallando cajo. No, jeje. Qué puta madre. Fíjate aparte, mira. Tengo, lo movió ahí. Múdele aquí, muevele aquí. No, dale aquí. Nada mal. Bueno, qué pedo. No, pues, díganos, 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 díganos. No, 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 3. Venga, tí, vente para acá. No, con gusto de baile no va a hacer. No, con gusto de baile no va a hacer. Yo te lo sé. No, no. Sí, José Luis. Sí, José Luis. Sí, José Luis. Ok. No conoces. Respeto para el joven, hombre, estás viendo, estás viendo y no ves, cabrón. Súbete, mijo, porque estamos saliendo en el día. En YouTube. ¡No puedo más! Déjame respirar, dime mejor, porque ya no puedo. Cuando lo veas Lila, ya, le dices ya. Joven, vamos a tratar de imitar. José Luis Urán. Ay, pan. Vamos a tratar de imitar. Hijo de su madre. Permítame un segundo, tiene llamada. Tienes que cargarla, pues. Sabiendo que José Luis se linchó la vela, ya. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Vamos a hacer contabilidad ahorita. ¿Por qué le haces? Porque el festejado gastó. O sea, ¿cuándo vale el chilo de maíz? Jajajaja. 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 Por que son cinco regalos nomás, con 5 regalos nomás. Y los demás, mañana y mañana, yo que estoy esperando el regalo de una tía cuando ihreste en la primera comunión, eso de que mañana por que yo no tuve tiempo, sanitar, no se que era puro cuento, puro cuento. A levanten la mano y sean nana estos que trajo el regalo. Ahí esta. No pues enseño como hermanos es chingado, ustedes no, la linda la chinga. se toma la barra que están en otra banqueta se ven riatas se ven riatas que a gusto mi comadre estirando el imprudente que siempre está me lo detienes por favor no hombre enrique enrique si usted hubiese sido mujer como le hubiese necesitado llamarse por qué es decirle así la voz lo más súper femenina y cuando participes tú tan valientes que son para agarrar culo ni pasan y ahí andan hablando si quita los que les cuido el culo quita quita malo y se apellido quita malo de carne del 8 quita malo de carne del 8 pero la quita te faltó la voz que a ver han dicho ella si era nombre enrique si hubiese sido usted mujer como le hubiese gustado llamarse quita 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 y en la esposa quita malo es tontito nombre quita quita que diferencia ven Con una voz así, por teléfono te alucina, es que es un forrón. ¿Sí? ¿Dónde está México? ¿Nombre? Arturo. Es que coge esa voz, bueno. Señor, nombre hombre. Arturo, si usted hubiese sido mujer, si la vida le hubiese dado la oportunidad de ser mujer, ¿cómo le hubiese gustado llamarse? ¿Qué? ¿Quién va a ser? Y no es a la Kimberly, ¿verdad? Bueno, 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 vas a querer, va a ir haciéndotelo a crecer. Al bueno, yo lo hago crecer a ver, y unos calones se crecen, bueno. A ver, te me da por... Porque yo quedo, a ver, porque no creo que yo quedo. Ay, pero no te pensé, María. ¿Nombre? Está se moviendo el culito. No sé que hago esa alfada de hombre. ¿Nombre? Efraín. Efraín, ¿vallín para los amigos? Vallina. Ay, oh, verga. Pero que adelantara a la ballina antes de que le preguntara. ¡Vallina! Fíjate, ballina. Es un perro de madre, dice que el ballina es lo que tenía y es joto. ¡Ah! Es un perro de madre, dice que le doy un joto y la puta nunca falta el billete. Dicen, me han platicado un maestro que yo tengo ya mí conocido. ¿Te estás quemando? Efraín, si usted hubiese sido mujer, ¿cómo le hubiese gustado llamarse? La Permichi. Ay, yo, verga. Francesa, la Permichi. Es francisa, la Permichi. ¿De Sudamérica o de Europa? Es de Sudamérica, no lo duro. Es el peróxido lo que le hace me afecta al güero. Mira, pero está facilito. Es un ejercicio sublengual. ¿Sublengual? Ay, yo sé que el güero va a ganar. ¡Ay, no me muero! Se aguitó, se aguitó, se aguitó el maestro. ¿Longaliza? No, ahí tuvo un longaliza. No se le ve longaliza. ¡Ah, qué hombre ha sido el hombre, ¿se da cuenta? Es que de mí no lo culpo, me ve y no lo culpo. Bueno, presta atención. Alúmbreme plebes, alúmbreme, no me imagino de la sabiduría, ni pestaña me pongo. Comuníqueme al tordeo, por favor. Hazte para acá, por favor, un paso al frente. ¡A ti, pendejo, te da! Bueno, para levantar la patita del país. ¿No veo cómo levantó la patita? A ver, otra vez. Sentí que te descosiste, güero. A ver, otra vez. Ojalá, ese es el pantalón, güe. No, ojalá. Ojalá que te vaya bonito. No, yo le voy a poner, voy a empezar con una estrofa de una canción. Y usted le van a seguir. A quien le arrime el micrófono. Si yo digo, ojalá que te vaya bonito. Y si yo se lo arrimo al joven, a Keta, el micrófono igualado. Si yo le arrimo el micrófono a Keta, Keta va a decir lo que sigue. Pues si te enseñes, güero, porque andas valiendo, ¿verdad? No me grites, no me grites, hombre, que yo estoy bailando. Ándale, mire, esos son huevos de cabrona. Hasta que le torten los hijos va a quedar a gusto. Ya sé yo, ya sé yo que se te para, nomás te grita uno. Entonces, ¿prestás atención a lo que vamos a hacer? No. Ahí está, pues está con tu habladero, vales papu. Yo voy a empezar con una canción. A quien le acerque el micrófono va a continuar con el pedazo de canción que hace falta. Es todo. ¿Cómo les acomode mejor? Como todes. Pues sí, pues lo común les acomode. O sea, aquí es un gobierno incluyente. Hombre, mujer o patineta, todos somos iguales. ¡Échale, échale, peque! Hombre, mujer o cosechada, perder. No, respeta al señor, cabrón, entras viendo que poquito quieren. No estoy chingando, los vamos a tan sentado. Anda vas sacando papas. Una muchacha muy guapa. ¿Qué? Una muchacha muy guapa, ha andado sacando papas, en eso me le acerqué. A la primera, a la tercera equivocación, a chingazo madre, un chingazo en la nuca y a la verga papá. A esa muchacha guapa. ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene el celular para darte un chingazo, verás? No, esa ya fue una palmera, una de las llaves. Llevas una, güero, a las tres, no te van a dar tu choc. ¿Dónde está el LLS? Ay, el hombre, si un decía, paga nada, paga el mirador, lo va a estar alterado en el mirador. Un huevo a la derecha, otro huevo a la izquierda, tres a la derecha y dos al centro. Es necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente. Es necesario, amor, que platiquemos un segundo solamente. Espérate, güero. Hola, moto. Ya te recién, güero, así de perdedor. Ay, 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 güero, te van a hacer piquete, es como ustedes en el Mavir estas horas. Ay, qué perra. El huevo descalificado por de a tiro. Esta sí va a estar fácil. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. De cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies de mi culpa, no seas malo. Porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte. Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Pero qué puedo hacer si ya te quiero. No hay necesidad. Que me desprecies. Tú ponte en mi lugar. A ver qué haría. ¿Estaría brincando como tú? ¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho, me quieran. Tú te entregas totalmente. Me demuestras que no es solo para mí. Ya perdí. Ínimo. Llevas dos, llevas dos, llevas tres. Llevas dos. Tere, 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 tere. Esa que salga el chacal allá atrás. Bueno, bueno, bueno. ¿Va a haber beso de premio o qué va a haber? Va a haber algo. Es chiquito el premio, pero te vas a entretener mucho. ¿Quieres beso? ¿Quieres beso? Pero dejen, no veo claro. ¿Yo la transferencia? No, pero esto es para la gente. A mí, mira. Me desea inclusive. Beso. Espérate, cacal. Guadja. Beso de tres. ¡Abre de pie! ¡Ay, tu lobo, lobo! ¡Este era mal! En modo cachorra, David. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. No se puede beso de tres. Sí, no sé si va a llevar. Es el tope porque va a ver para llevar. ¿Sí te saca la amalgam? No, pero me dio miedo. Me dio miedo. Te dio, se te puso en su jugo. La última y ya nos vamos. Porque todo el negocio ciudad. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Voy al Faro, al Faro. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Tú sí sabes? ¿Tú sí sabes comprar? Del Valle. ¿Te acuerdas del comercial de la harina? Ya, ya estás viejito ya. No, pues el Faro son primeros. Ahí me tocó en blanco y negro y comerciales. La maestra me dio un beso a la salida. Porque hice los palitos parejitos. Y ella también me dijo que es rico. Ya maliste, verguita. La maestra me dio un beso a la salida. Por eso me dio un beso a la salida. Me dio ese color ya yo. Porque parece que le gusta a mi papito. Si miramos en familia. ¡El premio! ¡La última! ¡Ah, qué chingame! ¡Oye, me está pierde el que viene del territorio de gobernación! ¡Vamos, no caes de chingazo dormida, señor! ¡El premio! ¡El premio! ¡Vamos, ya salado! ¡Esta era buena! Ahí está, mirada, en la discografía viejita. ¡Ah, mami! ¡No! ¡Esta es la maturrona, estándar. ¡Cámpate! ¡Ay, mañana! ¡Que lo venga pasado mañana, ¿qué? ¡También se le va el avión! ¿Qué crees que es? ¡Es lo mismo que fue la pandemia! ¡Esta es la maturrona que se nos quedaron a todo el mundo! ¡Le va al pegue! ¡Le va al pegue! ¡Se queda así! ¿Cómo te llamas, Daniela? ¿Y cómo te dice? ¡Dani! ¡O perrito! ¡Ay! ¡Ay, mi bebé! ¡No, ya, mira! ¡No, cómo hizo una canción viejita! Una canción viejita y sí se la van a saber. ¡Bueno, pues! No, yo voy a calar firma contigo Echando a perder se aprende Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos Ni siquiera Voltearon ¿No dices? Te vi sin que me vieras Déjame sin que me oyeras Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pues sí, pero la letra Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Bésame Bésame mucho Llegó rengando un viejito Y ya se me olvidó Un gallo que lo llevaba También bastante dinero ¿Quién lleva tres ya? Ella Que está cerrada Con tres candados Está como yo, bien remachada Bien remachada La pobre está negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo que yo Antes pensar que estando bien cerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder a mí detenerme A puro mergazo Dicen que la abrió la puerta ¿A quién le damos el regalo? Porque los dos están ¡Empate! ¡Empate! ¡Ay! Están preguntando al interventor de gobernación ¡Empate! 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 Mira, vea, vea, vea ¡Sukriándome! Si va a ser el Si va a ser beso Beso, beso Beso, la sisi Pero va a ser beso acá No Déjame, no me toques Que me rompo Pero ya Dale algo Los que van a estar en un habladero Y no los conoces Capaz que nos lleguen Hasta la alarma Si no es porque no existe Era perra y arrañaba Hasta pronto Nos vemos presumida ¿Te das cuenta lo que tiene un casapo muy grosso es 22.600 pesos? Me quedaron más que a mis ojos Más que a mis ojos Yo a la hora de hoy le he contado hasta 11 ¿Ya está? Ya vete a dormir Vámonos, vámonos Dame la de ese pan y ya Vámonos Y a poquito quieren hasta que quieren como brocheta va a quedar a gusto Hoy abro setazo y se duro Hasta pronto, buenas noches Se les quiere, gracias Si les gustó me recomiendan Si no, su perra a vida me han visto La niña sabe, no la conozco Una muy estrecha, muy simpática De cadera ancha No sé quién sea Seguita, nos vemos compa Ahí está el siguiente Vámonos en la niña